Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No se si yo te encontre o si me encontraste tu No se que fue, es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te vi solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer